Módulo académico de aprendizaje herramientas de programación 1 unidad didáctica 1 en esta primera unidad didáctica del módulo herramientas de programación 1 se identificarán los componentes de los entornos de desarrollo integrado o integrated development environment y de es decir una herramienta que permite transcribir los algoritmos realizados en fundamentos de programación a un código ejecutable para crear un aplicativo computacional elemental este es un paso fundamental en la solución de problemas informáticos y en el desarrollo de software en esta unidad se desarrollan cuatro actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación cada una de ellas es fundamental para el alcance progresivo de las competencias planteadas la primera referida a la indagación de conocimientos previos la segunda aborda todo el proceso de preparación del entorno de desarrollo para crear aplicaciones básicas la tercera actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación profundiza en la estructura genérica de un programa en el ide y finalmente la cuarta se centra en la revisión de lo aprendido y sus resultados prácticos tenga en cuenta que el enfoque de programación que se le propone en la unidad está basado en los algoritmos y la utilización de operadores matemáticos haga sus aportes y sea receptivo a los comentarios y a la participación de sus compañeros esto enriquece el panorama de todos al adquirir una visión más amplia sobre las posibles soluciones de un problema y le muestra las ventajas de trabajar en conjunto asimismo tenga muy en cuenta los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía para el desarrollo de las actividades y sus respectivas tareas